La Comisión Interamericana de Derechos Humanos no otorgó las medidas cautelares solicitadas por los peticionantes del 21 de febrero de 2016 contra la repostulación del presidente Evo Morales, informó el relator para Bolivia de esa institución de la Organización de Estados Americanos, Francisco José Eguiguren, en su visita a Cochabamba. Esto fue destacado por el gobierno nacional. La CIDH desestima medidas cautelares contra la reelección. Vale decir que en palabra oficial del alto comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Francisco Eguiguren, no hay ni va a haber ningún tipo de medidas cautelares contra las decisiones soberanas, constitucionales, plenamente legales de nuestro Tribunal Constitucional Plurinacional. Una de esas peticiones fue hecha por los demócratas el 18 de febrero, pidiendo que la CIDH disponga, mediante medidas cautelares, la suspensión de la ejecución de la sentencia constitucional que dio paso a la repostulación de Evo Morales en 2019. El Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia ha determinado, mediante una sentencia que es inapelable, que es definitiva, que causa Estado y que es de obligatorio cumplimiento, que la reelección del compañero Evo Morales es posible. El relator José Eguiguren dijo que no podrá referirse al 21-F ni a cuestiones de política interna, pero destacó los avances del país como la inclusión y dijo que vio libertad de expresión. Gracias. 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 Gracias.